qué pasa polleros soy querido y tengo otro vídeo dato rapidico para avisaros sobre ion 6.2 recordar el 24 de mes a solamente dos días tendremos la gran actualización de ion américa a la versión de ion 6.2 con grandes cambios que veremos el miércoles tanto con el nota de desparche que ya vimos en game forge pero seguramente habrá y la hay variación con ion enea y como yo también en game procuraremos hacer un directo completito tanto con la nota desparche como viendo muchas cositas en game ya que dispongo de varios personajes a distintos niveles también recordar que empezaré un bueno empezar varios personajes desde cero un ellos y una modian y jugaré en directo es decir no voy a subir lo que es el play de media hora como estaba haciendo con otro personaje de game forge cosa que ya aviso que no voy a jugar recordar que a game forge he estado jugando porque he estado esperando a ion enea y a la vez aprendiendo para luego poder hacer futuras guías por eso recordar que a partir de ya no voy a volver a jugar a ion game forge ya va a ser íntegro a ion enea en directo y alguna que otra vez con vídeos de media horita para que sea fácil de ver igual que lo hacía con un directo de una hora lo partiré en varios vídeos para que sean fáciles de ver y no tenga que comer otro ton de la hora de directo o más bien porque tengo puesto también la página de ion hispano bien lo explico como ya sabéis y si no sabéis lo digo al ministro la página web o no perdón al ministro el grupo de ion hispano un grupo cerrado que lo tengo cerrado para que sólo podía entrar por invitación es vosotros tendrá que buscar el grupo o darle al link que tengo abajo en la información del vídeo y yo aceptaré porque hago esto bueno máquina para evitar spammer y demás vale bueno a lo que voy a traer a vuestra disposición a ion hispano un grupo vale un grupo en facebook sin gente tóxica donde todo el mundo nos apoyamos donde todo el mundo hablamos entre nosotros donde comparto mis guías donde sólo administrarlo todo lo posible y donde hay muy buen rollo si no seguís el grupo de ion hispano os recomiendo que lo hagáis vale hay mucha actividad siempre procuro ayudar y ya también ayudarnos entre nosotros vale por ejemplo si alguien pone alguna duda pues aparte de un servidor pues hay mucha gente que suele ayudar y echando una mano para poquito a poco solventar las dudas o los problemas que tengamos en el juego de ion el juego aunque yo juegue en ion na si alguien juega en gama forge y tiene duda también se le ayuda pero recordar y ya os subiré un vídeo más reciente sobre el tema este recordar si no sois de europa no jugáis en ion gama forge muchísimos y por no decir todos me decir que jugáis en ion gama forge porque está en español pero ion américa también no está con un parche no oficial también muchos diréis y os vendrá la duda de que si parcheáis a ion américa con un parche en español si o puede ser causa de ban yo digo que no ya que no estáis modificando el juego no estáis modificando el juego lo cual eso sí puede ser causa de ban yo juego con el juego en español y no me pasa nada o no juego ahora porque lo estoy probando no pasa nada aún así también os subiré un vídeo con lo bueno y lo malo de poner a ion américa en español recordar seguirme en hay un hispano grupo cerrado también os recomiendo de que me sigáis en twitter carota por si queréis tal oro de todo vale de todo lo que ocurre en mi canal aquí lo pongo todo aparte de subir chorradilla si subo un vídeo aquí se publica porque ya sabéis que muchas veces los avisos de youtube no funcionan bien lo dicho si subo un vídeo aquí lo publico automáticamente si voy a hacer un directo aquí lo publico con mucha andelación también lo hago en ion hispano pero aquí si le dais a seguirme y activáis las notificaciones o llegará sí o sí al igual ocurre con twitch los directos de ion y cualquier juego será por twitch menos los miércoles los miércoles los directos de ion serán por youtube gaming o youtube la vida es lo mismo recordar seguirme en twitch para todos los directos hay un vídeo donde explico por qué seguirme en twitch y que veréis al final de este vídeo vale donde vamos os doy motivos muy claro y muy serio para seguirme en twitter tanto por los puntos que ganáis mientras que me veis en el directo que podéis canjear en sorteos futuros sorteos que voy a hacer y ya he hecho podéis bueno seguirme y por el montón de tontería y la interacción que tiene de la streamer al que me ve o al que está viendo que no sé qué nombre tiene porque tampoco vamos a indagar en eso pero lo que importa es eso que sepáis que el 24 vale viene a ion 6.2 aquí ya veis que ya han estado digamos haciendo una especie de de como un poquito recordatorio de los cambios que va a haber en el leveo la economía en la equipación en los maratones en los ítems en los ciegas en el arda eva que se elimina vale el nuevo sistema etc etc el 24 tendremos las notas de parche oficiales donde ahí lo veremos todo y a poder ser lo compararemos con la nota del parche de gameforge que habrán cosillas como el tema de la quina de los lingotes que varía mucho con gameforge pero es más que nada por la economía la gran economía que hay en ion na pero son temas aparte recordar vale 24 de octubre dentro de dos días según cuando veáis este vídeo es ion 6.2 empezar ya a descargaros el cliente vale esto es antiguo descargaros ya el cliente jugar con el cliente totalmente descargado no jugáis cuando le falta un paquete o dos aunque os diga que el juego ya es bueno que ya se puede jugar no jugáis porque voy a encontrar con bugs que ya me había hablado de esos bugs y yo he dicho que es porque el juego no está totalmente descargado y descargar el juego por completo dejarlo preparado para el 24 crear la cuenta y el 24 entraremos todos activaré mi discord por si queréis participar en el directo y hablar y comentar que os parecen los cambios a poder ser tendremos a guti por aquí para que nos diga su bueno su experiencia con ion 6.2 ya sabéis que yo en guti también es un youtuber de ion amigo mío y que a veces participa por aquí y si me quiero decir recordar hay un hispano twitter y twitch aún así no pondré ahora el vídeo por aquí para que sepáis para que podáis eso también os recomiendo que invitáis a vuestros amigos al grupo con que le pasáis el link de aquí arriba podéis invitar a vuestros amigos o aquí al lado os saldrán miembros sugeridos para que podáis invitar por ejemplo a este vamos a invitar vale para que podáis invitar a vuestros amigos que sepáis que juegan a ion y le parece interesante interesante el juego o buscan ayuda o soporte o quieren anunciar su legión por aquí el grupo está para muchas cosas que podáis para que podáis usarlo si claro está algo se publica y no va con la normativa del grupo será avisado y luego eliminado el mensaje el box vale no voy a eliminar ningún miembro no se queda algo muy gordo y si va a decir lo que bueno nos vemos el 24 un día antes seguramente haga un vídeo donde veremos un poquito de lo que lo que se nos va y le diremos un adiós a los mapas que van a borrar de la 5.8 pues ya sabéis que se borran mucho mapas y tendremos un último adiós a treya como la conocemos hoy en día y el 24 le diríamos hola a ion 6.2 y ya sabéis soy kile me despido gracias por haber estado ahí y nos vemos en el siguiente vídeo directo o lo que surja así que adiós vamos a ver si cambia esto y y y y y y y y y ¡Suscríbete!